Durante el último año, Andrew Tate ha inundado las redes sociales de vídeos y fotos suyas. Muchas personas lo odian y muchas otras lo aman, pero lo que está claro es que Andrew Tate tiene muchísimo dinero. Y en su curso de 49 dólares nos enseña cómo nosotros también podemos ganar dinero. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser comprar su curso, seguir paso a paso todo lo que nos dice y os voy a enseñar cuánto dinero consigo ganar. Por aquí tenemos su página web en la cual tenemos toda la información del curso y lo primero que nos dice es ganar dinero es una habilidad y aquí tenemos toda la información. Básicamente el curso son tres partes. Lo primero de todo son varios cursos que ahora veremos en qué consisten. Luego nos da acceso a una red con otros emprendedores para conocerlos y finalmente nos da acceso a varios multimillonarios. Entonces, una vez que compramos el curso vamos a tener acceso a varios cursos. Uno de e-commerce, comercio electrónico, otro de copywriting, otro de inversión en acciones, otro de freelancing, que esto sería vender servicios, otro de cripto, de negocios y finanzas, de crecimiento en redes sociales y por aquí nos aparece que próximamente van a haber cursos tanto de fitness como de inteligencia artificial. Y aquí nos aparecen un montón de resultados de personas que han hecho este curso. Por ejemplo, esta persona ha ganado 7.000 dólares, está a 4.000 euros, 2.000 dólares, 6.000 dólares, 18.000 pounds, 52.000 dólares y realmente hay muchísimas personas que han tenido resultados con esta formación. Y nada, pues si seguimos bajando nos aparecen más testimonios y más información. Y lo que voy a hacer va a ser simplemente hacer clic aquí en Join Now y voy a comprar el curso. Este es un curso que cuesta 49,99 dólares, pero es una suscripción, así que se nos van a estar cobrando 49,99 dólares todos los meses, pero lo podemos cancelar cuando queramos. Así que voy a poner a poner mis datos personales y empezamos. Acabo de acceder a la plataforma y ahora lo que voy a hacer va a ser pues mirar un poco en qué consiste todo esto y os informo sobre cómo funciona esto. Lo primero que vemos una vez que hemos entrado es una plataforma tipo Discord y lo tenemos dividido como en tres canales. Uno que es The Real World, que es el nombre del curso, otro de Business y otro de Fitness. Entonces, lo primero que me ha llamado la atención es que ahora mismo hay 8.078 personas online. Entonces, si cojo la calculadora del móvil, vamos a hacer un cálculo sencillo que sería pues 8.085 ahora mismo. Y lo multiplicamos por 49,49 y nos aparece que simplemente con la gente que está activa estaría generando unos 404.000 dólares al mes. Pero he buscado algo de información y según este artículo nos aparece que tendría 200.000 alumnos pagando 49 dólares al mes. Y entonces estos son 10 millones de dólares al mes. Esto es algo que no se puede saber porque no sabemos si estos datos son reales y no podemos llegar a saber pues esta información confidencial. Pero lo que está claro es que está ganando un montón de dinero gracias a esta formación y gracias a esta plataforma, a este curso, llámalo como quieras. Entonces, lo primero que he visto y me ha llamado la atención es que en cada uno de estos canales tienen una parte que es The Victories. Que básicamente lo que hace la gente es que comparte sus resultados y el dinero que está ganando. Entonces, pues aquí podemos ver esta persona que está ganando dinero, esta persona también está ganando dinero, esta persona haciendo Amazon FBA también está ganando dinero. Este tío pues sube fotos de dólares directamente y pues la verdad es que hay bastantes personas. También hay gente que sube sus fotos yendo al gym y ese tipo de cosas. Y nada, si venimos a este otro canal pues más de lo mismo, ¿no? Pues estas personas también ganando dinero, ganando dinero y realmente hay bastantes personas activas en este canal. Además del acceso a todo esto, si hacemos clic por aquí, nos permite elegir una habilidad y básicamente pues nos permite ver un curso. Tienen cursos como hemos visto antes, Copywriting, Freelancing, e-commerce, acciones, criptomonedas y creación de contenido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a revisar todo esto y voy a elegir cuál es el curso que quiero hacer y cuál es el curso que voy a seguir paso a paso. Bueno chicos, ya he estado revisándolo durante un rato y he decidido que voy a entrar en el curso de inversión en criptomonedas. Básicamente, una vez que hacemos clic por aquí, se nos abre esto y aquí tenemos toda la información. Y si hacemos clic aquí en Curses, nos aparece pues toda la información. ¿Por qué he decidido acceder a este curso? Porque es el curso que siento que voy a poder generar resultados de la forma más rápida posible. ¿Por qué? Porque tienen por aquí una zona que es de señales. Básicamente las señales es que ellos mismos te van a decir qué tienes que comprar, cuándo comprarlo, cuándo venderlo y con eso ganar dinero. Y creo que es la forma más sencilla y más rápida de poder ver resultados con este curso. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ponerme a mirar todo el curso, ya que pues como podéis ver está todo bloqueado y no puedo acceder a las señales, que es lo que a mí me interesa. Así que lo que voy a hacer va a ser ponerme a ver todo el curso y una vez que lo haya visto todo, ya voy a poder empezar con las señales. Y ahora sí que sí que me voy a poner manos a la obra. Ya estamos al día siguiente y la verdad es que he tardado bastante más de lo que me esperaba en poder desbloquear el tema de las señales, que por fin ya lo tengo desbloqueado. Y es que el problema, entre comillas, es que para que se desbloquee esta parte de señales he tenido que mirar todo el curso. Y para mirar todo el curso lo que he tenido que ir haciendo es mirar el curso, hacer un examen, mirar el curso, hacer un examen y he tardado bastantes horas en hacerlo. Pero ya he desbloqueado las señales y el funcionamiento es bastante sencillo. Van mandando pues estas imágenes y lo que te dicen es lo que tienes que hacer. En este caso cuando sale short es que tienes que hacer una venta en corto. Básicamente apostamos a que vaya a bajar el precio y por lo tanto ganamos dinero cuando baja. Y en algunos casos es buy spot, que sería pues simplemente comprar esa criptomoneda y vamos a ganar dinero cuando suba. Entonces esto es interesante pero lo que quiero ver es la rentabilidad que hubiésemos conseguido si hubiésemos seguido absolutamente todas las señales durante los últimos 30 días. Así que me voy a poner manos a la obra, analizar todo esto y voy a preparar un documento para ver la rentabilidad que hubiésemos conseguido si hubiésemos seguido absolutamente todas estas señales durante los últimos 30 días. Ya han pasado unas cuantas horas y tengo toda la información. Lo primero que he hecho ha sido pasar todo esto que podemos ver en el curso y lo he pasado a un Excel y he calculado los precios que tenían estos activos en el día en el cual mandaron la señal. Y con toda esta información lo he puesto por aquí e ido calculándolo todo a medida que han ido pasando los días. Entonces esto me lleva a enseñaros los resultados. Esto es una simulación imaginándonos que hemos invertido 1000 euros pero al final son porcentajes y el porcentaje es el mismo, inviertas 1000, 10.000, 100.000, 1 euro o lo que sea. Entonces lo primero, el beneficio bruto. Si sumamos todo el beneficio que hemos tenido son 19,81 euros. Después tenemos las pérdidas brutas. Si sumamos todas las pérdidas que hemos tenido son 28,16 euros. Así que el resultado neto nos aparece de menos 8,35 euros. Pero a pesar de haber perdido dinero, si hubiésemos seguido al pie de la letra todas estas señales durante los últimos 30 días, podemos ver que han hecho 7 operaciones, de las cuales han ganado 3 y de las cuales han perdido 2 y han tenido 2 en breakeven. Así que realmente han ganado más veces de las que han perdido, pero las veces que han perdido han perdido más dinero del dinero que han ganado cuando han ganado. Así que si hubiésemos invertido 1000 euros, a día de hoy tendríamos 991,65 euros y esto nos da una rentabilidad de menos 0,90%. Que basándome en estos resultados, puedo decir que no le recomiendo a nadie seguir las señales de este curso, pero realmente no le recomiendo a nadie seguir las señales de nada. Ni de otro curso, ni de un grupo de Telegram, ni de absolutamente nada, ya que creedme que he probado un montón de señales y en todos los casos la gente acaba perdiendo dinero. Pero si hablamos del contenido de este curso, siendo totalmente sincero, me parece que sí que vale la pena por los 50 dólares que cuesta. ¿Por qué? Pues básicamente estamos pagando 50 dólares y tenemos bastantes cursos y en mi opinión sí que vale la pena si lo que quieres es información. Si lo que buscas es pagar 50 dólares para hacerte rico rápido, esto no funciona, pero realmente no funciona absolutamente nada. Pero si lo que buscas es pagar 50 dólares por tener una serie de formación, en mi opinión sí que vale el precio que nos están pidiendo. Pero antes de gastarme 50 dólares en esto para tener un montón de cursos gratis, sin duda lo que haría sería venir a mi lista de reproducción, que os la voy a dejar en la descripción de este vídeo. En la cual tengo un montón de cursos gratis de un montón de temas distintos y totalmente gratis, como por ejemplo, curso de Amazon FBA, curso de trading de criptomonedas, inversión en inmuebles, Shopify, más trading, inteligencia artificial, chat GPT, agencia, un montón de cosas. Y a pesar de que salga yo en la miniatura de todos estos vídeos, estos vídeos los hacen expertos. Por ejemplo, este vídeo lo hace un experto en Amazon FBA, este vídeo lo hace un experto en trading y todos los cursos están hechos por expertos. Así que, en mi opinión, vale muchísimo más la pena mirar estos cursos gratis que además están en español. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que espero que te haya servido. Soy Adrián Sáenz, no te olvides de dejar un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.